¡Se toce! ¡Se toce! ¡Con discusión se cavan entre los malvaños! ¡Nas tú lo sabes! ¡Oh, oh, 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 oh! En la sierra no hay hospital, no hay motivos para parar No hay mentiras, en heridas estoy convencido que vamos a hablar En esta humanidad popular, una fiesta que no va a parar Solo ven y conmigo ya estamos juntos, disfruta el gusto Mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo Aquí en la tierra, nosotros cantamos al aire en todos los cielos La vida es una fiesta, queremos que todos vengan Porque Cristo te abandona en tu alma, a ver, ya tú lo sabes Oh, 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 oh Siéntete a flores hoy, se le ha invinado de ojo, bienvenidos a ahogar, escuchando su corazón Se aporta tu buen café, al ritmo de esta canción, venimos aquí con el rey, la divina tiene que irnos y aquí con Dios Mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tu unión Aquí en el cielo a nosotros, vamos a ver que es como estos cielos La vida es una fiesta, queremos que todos vengan Hoy Cristo te llama, no hay más tu alma Pero ya tú no sabes, mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tu unión Aquí en el cielo a nosotros, vamos a ver que es como estos cielos La vida es una fiesta, queremos que todos vengan Hoy Cristo te llama, no hay más tu alma Pero ya tú no sabes Amén